Este es un proyecto de larga data que nos llena de ilusión. Entonces hemos querido brindar el mayor confort posible a esos alumnos que van a disfrutar de esto. Cuando dijo la arquitecta que los 6.16.000 venceros, no, 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 esos son venceros directos, pero Majes y esos alumnos, sobre todo los de agronomía, van a llevar adelante ese desarrollo. Van a ser muchísimos, miles más los que se van a beneficiar de esta sede. Yo felicito a la universidad por querer construir esto allá, porque el potencial de desarrollo que tiene esa planicia para Arequipa es extraordinario, para el Perú es extraordinario. Llevando ustedes el conocimiento humano ahí, van a hacer que todo sea mejor. Ellos nos animan a nosotros, limeños, a invertir en Arequipa con gusto, porque si Arequipa va bien, el Perú va bien. Muchísimas gracias. Como ya se ha dicho, este es un día muy especial, pero es particularmente satisfactorio para la Universidad Nacional de San Agustín. Los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, se ha debido particularmente, en mucho, al apoyo que hemos tenido de las empresas privadas que están en torno a nosotros. Si no, el avance viene sido muy complicado. Para nosotros, como digo, es muy satisfactorio, y no me cansaré de verdad de agradecer a Iura, a Gloria y a Cerro Verde, por haber apoyado ese proyecto y los directos beneficiarios ya no han sido especificados. Nuestra Universidad Nacional es la Universidad. Es una inmensa cantidad de estudiantes y además la potencialidad de este distrito, con el tiempo creo que va a ser mucho mejor si es que la universidad apuesta por estar allí presidente. Gracias por ver el video.